El Santo del Día San Juan Fischer Juan Fischer suele estar asociado con Erasmo, Tomás Moro y otros humanistas del Renacimiento. Por lo tanto, su vida no tuvo la simplicidad externa que se encuentra en las vidas de algunos santos. Más bien, fue un hombre de aprendizaje, asociado con los intelectuales y líderes políticos de su época. Estaba interesado en la cultura contemporánea y eventualmente se convirtió en canciller en Cambridge. Fue nombrado obispo a los 35 años y uno de sus intereses fue elevar el nivel de la predicación en Inglaterra. El mismo Fischer fue un predicador y escritor consumado. Sus sermones sobre los salmos penitenciales fueron reimpresos siete veces antes de su muerte. Con la llegada del luteranismo, se vio envuelto en una controversia. Sus ocho libros contra la herejía le dieron una posición de liderazgo entre los teólogos europeos. En 1521, se le pidió a Fischer que estudiara la cuestión del matrimonio del rey Enrique VIII con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano. Incurrió en la ira de Enrique al defender la validez del matrimonio del rey con Catarina. Y más tarde rechazando la afirmación de Enrique de ser el jefe supremo de la iglesia de Inglaterra. En un intento por deshacerse de él, Enrique primero acusó a Fischer de no informar todas las revelaciones de la monja de Kent, Elizabeth Barton. Con una salud débil, se convocó a Fischer para prestar juramento a la nueva acta de sucesión. Él y Tomás Moro se negaron a hacerlo porque la ley presumía la legalidad del divorcio de Enrique y su afirmación de ser el jefe de la iglesia inglesa. Fueron enviados a la Torre de Londres, donde Fischer permaneció 14 meses sin juicio. Finalmente, ambos hombres fueron condenados a cadena perpetua y pérdida de bienes. Cuando los dos fueron llamados a más interrogatorios, permanecieron en silencio. Suponiendo que hablaba en privado como sacerdote, Fischer fue engañado para que declarara nuevamente que el rey no era el jefe supremo de la iglesia en Inglaterra. El rey, enfadado aún más por el hecho de que el papa había convertido a Juan Fischer en cardenal, lo llevó a juicio por el cargo de alta traición. Fue condenado y ejecutado. Su cuerpo fue dejado tirado todo el día en el andamio y su cabeza colgada en el puente de Londres. Tomás fue ejecutado dos semanas después. San Juan Diego Radio, el mensajero de María. No. San Juan Diego Radio, el mattino de Marcia. Gracias por ver el video